El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa De barro y madera se construyó, construyó, construyó De barro y madera se construyó, mi princesa El agua se lo llevará, llevará, llevará El agua se lo llevará, mi princesa De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá De oro y plata resistirá, mi princesa Eso lo van a robar, a robar, a robar Eso lo van a robar, mi princesa El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie derecho adentro, el pie derecho adentro La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo adentro El pie derecho adentro, el pie derecho adentro Lo agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Vamos Lubilú, vamos Lubila Y hay que bailar El pie izquierdo dentro El pie izquierdo fuera Lo agitamos bien, bien, bien Y damos una vuelta Vamos Lubilú Vamos Lubila Allá vamos Lubilú El sábado y hay que bailar Ponte todo dentro Ponte todo fuera Nos agitamos bien, bien, bien Y damos una vuelta Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa La pastorcita esperó y esperó La noche llegó y no estaba Al día siguiente su casa dejó Saliendo dispuesta a encontrarla Buscó y buscó y a un río llegó Preguntando por su ovejita Nadie sabía y así encontró La casa de su abuelita Para su sorpresa Para su sorpresa allí la encontró Estaba esperando a su lado Salió de paseo Se perdió Y la abuelita la había encontrado Una pastorcita perdió Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa Solo yo en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos Solo yo en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos No me aburro si estamos juntos No me aburro si estamos juntos No me aburro si estamos juntos Ríe y corre, balantea Es genial divertirse así Ríe y corre, balantea Es genial divertirse así No me aburro si estamos juntos Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Duerme pequeño No tengas temor Mamá va a traerte Un ruiseñor Si con su canto No te dormirás Entonces mamá Te acunará Un anillo de oro Te daré Si no te gusta Un cristal para mirar Si el cristal se rompe Te regalaré Te regalaré Una cabrita Una cabrita Para jugar Si la cabrita Al fin se va Un carro Un carro y un buey Mamá te dará Si el buey se marcha por el camino Mamá te traerá Un lindo perrito Y si el perrito No quiere ladrar Mamá un caballo Y un carro traerá Si el carro se rompe Entonces mamá En tu cuna Pequeño A dormir te pondrá En tu cuna Pequeño A dormir te pondrá En tu cuna Pequeño A dormir te pondrá Amchi damchi Al muro subió Amchi damchi Del se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amchi damchi Amchi damchi Al muro subió Amchi damchi Del se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amchi dam